¿Qué pasa Peta? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos a Yusef, salida de emergencia, producido por Leon The Beat. Hemos visto ahí una preview. Casi, ya la has dado. ¿Eh? Que la has metido un poco de entonación, ¿no? Sí, bastante autotuneado. Sí, no me he dado cuenta. Que hemos visto ahí como una preview, ¿no? Y tenía un poco de rollo Flow Like Mike, el último álbum de Mike. Yo no he escuchado nada, eh. ¿No has escuchado nada? No, pero por cierto... Le mete bastante duro en el Insta, la verdad. Sí, tenía buena Peta, parece así duría, así que vamos con guanitas. Yusef, que joder. Desde que le descubrimos con Calle a la Noche, pues hemos escuchado varias suyas. La de ojitos rasgados y tal. Ya, la trajimos aquí, ¿no? La verdad es que tiene un toque un poco diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un toque muy suyo. Está muy guapa. Así que nada, vamos a ver qué tal salida de emergencia. Fardando aquí de disquito este. Disco de oro, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, si fardas es porque tienes, ¿no? Claro, eso es. Hay que fardar, hay que fardar. Bueno, tú puedes fardar de disco de platino, por ejemplo. Con tu tema de hace... La de... No cayó. No cayó, eso es. No cayó de la noche. Muy chuleta él, ¿eh? Se le ve. Qué cabrón, tío. Me subió la autoestima a las nubes, pero saben que el ego nunca lo mantengo y tanto le meto tan cabrón en la pista que están empezando a pensar que... ... con luz y es un pato de cabeza. Tengo flow de Quilero, pero solo son rimas los que trafico Muchos han tratado de ponerme el pie pero negro Desde pequeño estoy bendito En esta película el negro no muere Repartir los papeles Ahora yo sigo el prota y ustedes los puedo... Es buena, es buena No, no, repartir los papeles Ah, pero ¿qué te ha pasado? Cada unir tus hermanos Increíble Ha sido buena, ha sido buena Yo creo que tiene que escalar De hecho se me hace extraño Bro, con calma, con calma Ha empezado hace poco Bueno, igual lleva tiempo Lleva sus meses ya, yo he escuchado Sí, pero que calma hermano Que esto todo llega Ahora yo sigo el prota y ustedes los puedo poner en crédito Si quieren, pura envidia los mueve Los corrompe, les hiere Si quieren verme, que esperen No hace falta matar los cabrones, ustedes soltando veneno Se mueren, ojalá que lo que desean Diosito se los multiplique, yo no entro en batalla Pero te enseño a respetar los rangos Por si un día decides cosas de la... Mira, espera, espera, ojalá lo que deseen Diosito se los multiplique Es decir, sea malo o bueno o no Vas a tener en tu medicina Eso es muy típico también En plan, en rollo... ¿Qué me decía? La Biblia, la Biblia Sí, cabrón Jehová No, pero... Tío, ojalá... Es que creo que hasta Mike dijo eso, hermano En plan, rollo en una frase, tío Me recuerda mucho para bien, eh En plan... Sí, pero tampoco creo que se haya empapado tanto No, no, no No me refiero tal, pero que mola mucho, tío Y el flow este que lleva Yo no sé si él tiene preferencia a tirar este flow O más igual reggaetoncillo como lo de Jitos Rasgados, tal O de Calle a la Noche, pero... De momento esto me... A mí me mola más, incluso, eh Esto... Ando con par de pana Con la movie bacana Les da igual coger cana Ponte bruto y te dejan la bluffa Y te van a poner a bailar Tatiana De la música ahora facturamos Y sobran las babies Desde que nos sobra el dinero Buena reanquición, eh Si estás saliendo en un montero Me roba tu cuero Soy un experto negociante El dealer que trae la droga moderna Te la dosifico Para que no caiga Genover Mientras busco rutas alternas Salía de emergencia ¿Por qué? Aquí la paciencia escasea Tienen pinti y le falta la esencia Cabrón como Zuna Quiero mi odisea Buscando los verdes de 100 Pa' construir mi propio huerto Hace tiempo que me lo pasé Y a Tarik me consulta Yo soy el experto Vola, ola, Jordan, Space Jam No pueden cogerme solo Monsta Maten la ratico y el queso Nunca me ha gustado Forzar el proceso Tan arriba que el modo avión Se activa solo Sin meterme en MOL Ni pel... Tan arriba que el modo avión Se activa solo, eh Hostia... Esa es buena, esa es buena Esa es buena Justo lo disfruto un poco yo Estoy ahí como... Sí, 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 sí ¿Sabes? Justo ha dicho ahí lo de... Que no quiere como acelerar el proceso Que sea natural Lo que hemos comentado Sí, eso con la talma El vídeo también me voy a poner Global Vision ahí Bueno, luego miramos ¿Cómo ha sido el defecto este De la oficina esta Que lo acerca Y justo aparece en el... Eh, buena transición ha sido, ¿no? Buena, buenísima Sí, 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 sí Como que la ha acompañado un poco Con el ritmo también Como, hostia... Ha sido clave, ha sido clave Arriba que el modo avión se activa Solo sin meterme en molino y pelco No hay negocio sin entrar en lo sucio Tengo que llevarme en mi tanto por ciento Tengo to any one, como sabes Échame más de la arabe Le compré una libreta de esa abuela Y se puso grave Quiere que la grave Que por el cuello la agarre Tiene de si... Ya se pone... Ya se pone de modo... Hermano, es que es muy de Yousef eso, tío Es como los objetos rasgados Que se tiraba y... A mí lo que me gusta un poco Es como que vale Me está un poco con chulería Pero a la vez disfrutón Sí, es como que está como... No está serio, no está enfadado Eso es, sí, sí, sí Claro, también te digo Sí, sí, sí ¡Fuélix se puso grave Quiere que la grave Que por el cuello la agarre Tiene 18 hasta el late Hacemos la 56 Y filtramos el 60 Y como King con Ray J Queño de mella la copa Tanta que pongo la nota No hacemos coro con chota Mi objetivo es que lleguemos al final Y que la victoria asume más que derrota El Ferrari sin capota De copiloto una loca Que haga más ya con la boca Mi nombre junto a Leo Messi Somos los latinos Que la están rompiendo en Europa Manda fuego, manda fuego Manda fuego, manda fuego Manda fuego, charlatán Dime que es la que hay Donde has visto a tu marinero Mandar al capitán Si alguna vez entro en prisión Me van a tener que meter en Azkaban Su fronteo está flow Es puro esca... Me tiene que meter en Azkaban, bro Referencias de Harry Potter Más me lo tenéis mucho también La de antes que comentaba La de la sex tape de King Kardashian No sé si lo viste Bueno... Que se... Se le filtró una... Bueno, se le filtró Se dice por ahí Hay rumores de que fue la madre Y todo el rollo Una sex tape es cuando a un famoso Se le filtra un video porno En plan... Que lo sabes tú, eh Hostias, eh Bro, una sex tape No sé lo que es una sex tape, tío Yo que sé No, pero había como rumores Así... Está eso, un topic rápido Como que había sido la madre de King Para movidas raras Dicen que ha sido Youser Muy impuesto Muy raro, sí No me van a tener que meter en Azkaban Su frente o esta flow Es puro escaparate Como la puta de Amsterdam Jo... Ah, ya está Ahí tenemos a toda la vida que ha trabajado Más en el show total Ha terminado muy arriba, ¿no? Sí, rollo que les deja colgando Yo que sé Sí, 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 sí Que les deja la puerta de salida Salida de emergencia, bro Es un tipo así, ¿no? Eh, como si ha tenido bien de... Oye, el film es guapo también, ¿eh? Se ha dado un poco aquí en el vídeo Es como simple, tampoco varía mucho de planos así Pero... Es un tipo, muy efectivo Encima es... Como constantemente te estimula No sé, tío Si habéis visto lo de Insta Para mí no parecía Estaba guapo Pero no pensé que iba a ser tan palo A mí lo que me ha dado la sensación Es como... Igual que la otra, igual podía... Igual la cago, ¿eh? Pero... Tiene además aura de hit Esta como que es más por... Se nota que es igual es algo más Que le gusta más a él No se me da la sensación Sí, sí, sí A primera escucha al menos La otra decimos Esto lo puede petar Que se puede hacer muy viral Pero no sabemos por qué No tanto Aunque sí que tiene sus moquillos, ¿eh? Sí, no, es que poco a poco, hermano Que esto es así Esto... Lo que... Por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? Lo que le ha pasado al que ve No es lo normal, hermano Que de repente... O sea, es lo normal porque es muy bueno Pero que... Que eso no es así, bro Que entonces tiene que ir poco a poco y tal Y el pago, pues... Yo creo que con el tiempo Irá para arriba, tío Perdón Tengo moquillos Oye, Peñita Nos puede seguir en Instagram Hacedlo porque mi colega de aquí Es el que veis aquí Se va a enfadar, si no Cuidado Perreador, bueno, en Instagram Twitter, Twitch, YouTube Y poco más, ¿no? Nos vemos Chao Venga, familia ¡Spenstera! ¿Qué es Spenstera? Y la lista de Spottin Una lista sagrada Ah, joder Que susto para el radio ¿Qué vas a hacer? No rayéis Y si queréis ver el video de Kim Kardashian Ya sabéis Nada, eso no Pues ponemos el WhatsApp del colega Chao Venga, chavales, adiós